Hola, bienvenidos. Seguimos con el día 3 de nuestros ejercicios espirituales. Voy a continuar leyendo la obra de la lucha espiritual y amorosa entre Dios y el alma de Fray Juan de Los Ángeles, místico español del siglo XVI. Y continuamos con esta meditación sobre el libro de El Cántico de los Cánticos. Del lugar de la herida en Dios, que es el corazón. San Agustín, en el libro de Substancia Divinitatis, explicando aquel lugar del Génesis donde se escribe que lastimado Dios en el corazón dijo, esto es en Génesis 6, pésame de haber hecho al hombre, entre otras cosas, dice San Agustín, que el corazón del Padre es su unigénito y consustancial Hijo, el cual le dolió cuando vio los pecados de los hombres, por los cuales fue como forzado a destruir con diluvio el mundo y enviarle a él para que, hecho hombre, hiciese penitencia por los hombres. Conforme al espíritu de este divino doctor, bien podemos atribuir esta querella amorosa de los cantares al Padre Eterno, el cual, vencido del amor de su esposa, le dice, robado me has o hechizado o herido mi corazón, esto es mi querido y regalado hijo. Y llama hurto lo que de su voluntad dio a los hombres por haber entrado de por medio el amor. Haciendo una como fuerza amorosa al corazón de Dios para que nos diese tan grandes riquezas que las tenemos y poseemos y no lo acabamos de creer. Espantose mucho Nicodemus, en Juan 3, oyendo tratar a Cristo del misterio de la encarnación y de cómo, a costa de su sangre, había de remediar al mundo. Díjole Cristo, no te maravilles de que el Padre Eterno haya dado su unigénito Hijo al mundo, porque los hombres le dieron hechizos y se le robaron, y herido de pies a cabeza se le han de poner en un palo. Y quien quisiere ver que el Padre bebió los hechizos del amor como el Hijo, oiga lo que de él escribe el apóstol a los de Éfeso. Éfeso 2. Por la demasiada caridad con que Dios nos amó, envió su Hijo a la muerte para que vivamos por él. ¿Qué cosa es caridad demasiada, divino apóstol? Caridad sin modo, sin tasa y sin medida. Demasiada caridad, por cierto, fue dar el Padre su Hijo, porque ni estaba en uso, ni se había visto, ni oído, ni pensado cosa semejante. Y cuando se vio, con dificultad lo creyeron los hombres. De los apóstoles dice San Lucas, en Lucas 18, que tratando con ellos un día su maestro de cómo le habían de vender, azotar, escupir, abofetear y poner en una cruz, no lo entendieron. Que para mí es una de las cosas que más declara la grandeza de lo que Dios hizo por los hombres. Porque si el filósofo dijo que la proporción que hay entre los ojos de la lechuza y el sol, esa hay entre las cosas muy altas y excelentes, y nuestro entendimiento, bien se sigue que cuanto mayor y más excelente fuere una merced que Dios nos hace, tanto menos la alcanzará nuestro entendimiento. Y cuanto el entendimiento fuere más delicado, más campeará la tal obra. Pues no queramos saber más de la grandeza y majestad del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que lo que dice el apóstol, a los de Efeso 3, que en mucho tiempo no lo entendieron algunos de los ángeles. Los gentiles y sabios del mundo lo tuvieron por locura, y los escribas y fariseos ejercitados en las divinas escrituras lo tuvieron por escándalo. Y los apóstoles, hombres que tanto conocían de la bondad y misericordia de Dios, no lo entienden cuando por palabras claras se lo dicen. Bendito y alabado seáis, mi Criador. Infinitas gracias os den todos los bienaventurados y todas las criaturas que hicisteis por los hombres tales cosas, que excedieron su deseo y su esperanza, y sus entendimientos no lo acaban de entender ni creer. No lo cree el filósofo, porque lo que de vos conoce es omnipotencia, sabiduría, providencia y los demás atributos que en la fábrica de este mundo resplandecen, y de la bondad y misericordia vuestra, mi Dios, que os puso en la cruz, saben muy poco. Escandalízanse los judíos, porque las misericordias que leen las escrituras que usasteis con aquel pueblo vuestro, aunque eran grandes, no las haciades a costa de vuestra sangre. No lo entienden vuestros apóstoles, porque ese hijo del hombre que les habéis dicho que ha de padecer, ese han ellos confesado por hijo de Dios y salvador del mundo. Paréceles que los ladrones deben ser azotados, los blasfemos escupidos, los necios mofados, pero el unigénito hijo de Dios no pueden creer que haya de sufrir tantas injurias y afrentas. Y así no entienden nada, por no entender lo que las palabras suenan. Tales cosas hizo Dios por el hombre, que yéndole al hombre la vida en que las hiciese, le parece que no convino hacerlas. Vayan otros para entender la grandeza de esta merced a leer aquel encarecimiento de San Juan, que encarece la caridad de Dios por el don de Cristo crucificado. Lean otros las consideraciones y filosofías del apóstol en esta materia de la pasión del Señor, que a mí esta rudeza de los apóstoles, esta ignorancia de los judíos, esta incredulidad de los gentiles, me muestra la grandeza y majestad de este misterio soberano. La razón por la que sentimos poco de este beneficio y de los demás que nos ha hecho nuestro Señor es porque los consideramos como cosa que ya pasó. Va mucho en considerar las cosas hechas o que se quieren hacer. Llévanos a ver el escorial, Por ejemplo, obra tan suntuosa y magnífica, hecha con tantas trazas y modelos. Por curioso que seáis y lo queráis mirar despacio, se os irán por alto mil primores de la arquitectura, mil correspondencias y galas de aquella arte, porque la obra está ya hecha y no se estima en tanto ni se mira la curiosidad en ella. Pero si os hubierades hallado al trazar de esa obra y al hacer de los modelos, no hubiera cosa que nos supierades muy bien. Lo mismo digo yo de los cristianos. Hallámonos esta obra hecha y pasamos los ojos por ella y pásansenos cien mil primores del amor divino. No echamos de ver cien mil galas de la caridad de Jesucristo y de la sabiduría eterna. Los sagrados apóstoles que se hallaron al hacer de la traza de la pasión de Cristo, mirando bien las particularidades de esta obra, no hallaban correspondencia entre hijo de Dios y muerte, inocencia y azotes, sabiduría del Padre y escarnios, blancura de la luz eterna y salivas. Como eran aún principiantes y rudos, no entendían que, aunque Dios es un abismo infinito de todas las virtudes y perfecciones, a nuestro modo de entender no tiene cosa más gloriosa y excelente que la bondad y misericordia, ni de que el mismo Dios más se glorie y honre. Preciándose, pues, Dios, tanto de ser conocido y alabado de bueno y misericordioso, convino que hiciese alguna obra de señalado provecho para el hombre y trabajo suyo. Y no es inconveniente que manifieste para siempre la bondad, encubriéndose por poco tiempo la majestad, y que aquello se encubra que a nuestro modo de entender no es tanto de estimar porque se descubra lo que tenemos por más glorioso y excelente. Si tuviesedes un retrato muy hermoso cubierto con un velo, de manera que no se pudiese ver el rostro sin romper el velo, mucha razón sería que se rompiese el velo porque se viese el retrato y que lo menos hermoso se rasgase para que pareciese lo más hermoso. De esta manera, la hermosura de la bondad divina estaba escondida debajo del velo de la majestad. En cuanto la majestad estuvo entera, no sabía el mundo a cuánto llegaba su bondad. Pero como se escureció el resplandor de la majestad por la salud del género humano, como aquella sacratísima humanidad de Cristo se rasgó con tantas heridas, luego las entrañas de la misericordia divina fueron conocidas. Lo cual admirablemente se declaró en la pasión de Cristo cuando el velo del templo con que estaba cubierta la riqueza del Santa Santorum se rasgó de alto abajo. Porque por lo rasgado del velo apareció la hermosura del santuario que de antes estaba con él encubierta. De manera que con daño de la una parte se descubrió la gloria de la otra. Como hacéis en vuestros acuchillados que cortáis las sedas para que por las cuchilladas parezca la tela de oro. Oh, quien tuviese ojos para contemplar dignamente a Jesucristo crucificado. ¡Qué hermoso está dentro el que parece por fuera leproso! Todas aquellas heridas que hay en su cuerpo ¿qué son sino cuchilladas dadas en ropa que de dentro están mostrando otra mucho más hermosa? De suerte que la disimulación de la majestad fue declaración y manifestación de la bondad. Con lo cual ganó Dios tanta honra con los hombres que vino a decir Isaías hablando de este misterio revelarse a la gloria del Señor. Y los apóstoles después que descendió sobre ellos el Espíritu Santo llamaban al Evangelio donde la pasión estaba escrita Evangelio de la gloria de Dios. Y ellos tenían por suma gloria ser retratos de las llagas y cruz de Cristo. Juzguen este hecho de tan extremada caridad los sabios y prudentes del mundo. Y verán si estaba Dios en sí o fuera de sí cuando lo hizo. Luego bien dijo el apóstol demasiada caridad. Y eso mismo quiso significar Cristo en las palabras dichas a Nicodemus. Así con tanto exceso tan demasiadamente tan fuera del común modo de amar. Cuatro cosas me pintan me pintan aquí los santos lo primero la persona que ama lo segundo la cosa amada lo tercero la grandeza del don lo cuarto el fin para que le dono al mundo. Quien ama es Dios el amado el hombre la dádiva el verbo el fin para que muera. Digo que si se mira bien lo que hizo Dios por el hombre que parece más estar fuera de sí que en sí. San Pablo dice que se agotó y se vació y se amenguó. Tanto pudo con él el amor de los hombres que siendo Dios por ellos se hizo hombre y ocultó de tal manera la majestad y grandeza de hijo de Dios en el hombre que fue juzgado de los hombres por menos que hombre. Oh extremada caridad la del Padre en darnos su Hijo y del Hijo en haberse así aniquilado por nosotros. ¿Quién no pasma y sale de sí considerando tal amor? ¿Quién no se admira? ¿Quién no se estremece? ¿Quién cabe en sí de placer? Oh caridad paterna digna de ser amada Oh dignación del Hijo digna de toda veneración Oh salud de los hombres digna de toda estimación dime alma mía si el beneficio que te hace un particular y plebeyo hombre aunque hecho con tibieza le recibes y agradeces si amas a quien te ama y te sientes obligada a quien te hace algún servicio colige de aquí no como ciega estimadora de las cosas sino como prudente y discreta cuánta obligación tienes de amar a este Dios tan enamorado tuyo que con tan extremado amor te hizo tan grandes beneficios decid señor mío que bien decís heriste mi corazón esposa mía heriste mi corazón en el uno de tus ojos y en el uno de tus cabellos verdaderamente ninguna otra ganzúa fuera bastante a abrir aquellas entrañas de Dios que como lloraba Isaías estaban cerradas sino la del amor esta las abrió y robó al hijo hirióle hízole su prisionero enfermóle y púsole en la cruz y allí le abrió con dura lanza el pecho para que pudiésemos ver y contemplar por aquella ventana la herida de su corazón y para que como había dicho siendo Dios a solas herísteme lo pudiese decir siendo Dios y hombre puesto en un madero y muerto por los hombres del instrumento con que confiesa Dios haber sido herido del amor de su esposa continuamos con la meditación del cantar de los cantares ya que habemos visto a nuestro Dios herido y con todos los accidentes de amador heroico y verdadero es bien que consideremos el instrumento con que le hirió su esposa y le hieren las almas que tratan y comunican con él porque no es sólo una herida la que tiene sino muchas vulnerasti cormeum sorormea esponsa vulnerasti cormeum me heriste esposa mía me heriste en el corazón dos veces confiesa que le hirió y tantas cuantas quisiéramos le heriremos si con el ojo que le miró la esposa le miramos en uno dice oculorum tuorum et in uno crinei colif tui con uno de tus ojos con cabello diversos autores he leído y apenas he hallado dos que en concordia digan que ojo sea este tan poderoso que estándose Dios en su reino con un simple mirar le hiera y le robe el corazón algunos dicen que es la fe de los santos no porque el mérito de ella iguale con la grandeza del beneficio de nuestra redención de que aquí se trata sino porque siempre estimó Dios tanto la fe de su esposa que entre todas las virtudes parece que a sólo ésta se dio mírense las promesas hechas a aquellos patriarcas y santos del viejo testamento de quien hacen mención san pablo en hebreos 11 los oráculos profecías y particulares beneficios y echarse a bien de ver que en todas las cosas siempre se tuvo respeto a la fe y aún alabando santa isabel a la virgen soberana viéndola hecha relicario de las riquezas y tesoros del cielo a su fe atribuyó tan gran hecho en lucas 1 algunos doctores dicen que la intención pura y recta en nuestras obras que como nota crisóstomo es la que las bautiza y da nombre de buenas si es buena y de malas si es mala y a este propósito alegan aquel dicho del salvador en lucas 12 si tu ojo esto es tu intención fuera clara pura y sencilla todo el cuerpo y masa de tus obras será clara y agradable a Dios Ruperto Abad dice que el ojo que hiere y lastima a Dios es la uniformidad de nuestros deseos enderezados a él con perseverancia trae aquello del libro primero de los reyes donde se cuenta de Ana madre de Samuel que después de haber llorado con amargura de corazón delante del Señor y multiplicado sus ruegos se fue a su casa y sus semblantes no se mudaron más en diversas formas no se mudaron más en diversas formas que uniformidad de semblantes que ya no se mudan en diversas figuras es esta dice este doctor sino la identidad de los pensamientos y aquella intensísima perseverancia en una misma oración y ruegos puede tanto con Dios enderezar a él uniformemente nuestros pensamientos sin mudanza de semblantes de ánimo que le hiere y lastima y nos le hace nuestro prisionero el cabello que le ata es a mi parecer la extremada humildad del corazón que no hay cosa más delgada ni más flexible que ella es como el cabello de una doncella que se cura y adereza la cabeza es tan delicada que apenas hay otros ojos que los de Dios que la alcancen a ver del salmo 112 mora en las alturas y mira las cosas humildes así en el cielo como en la tierra con este cabello confiesa la Virgen que trajo preso del seno del Padre al Verbo Divino para tomar carne en sus dichosas y bienaventuradas entrañas y en el salmo 28 se escribe el querido como el hijo de los unicornios a donde dice San Isidoro que unicornio es un animal indómito feroz y ligero y para cazarle el remedio que hallan los cazadores es ponerle delante una doncella hermosa cuya vista naturalmente pierde la ferocidad y herido de sus amores se viene a ella todo rendido y se arroja en su regazo y allí se le echa el lazo y es hecho presa de los cazadores divino unicornio fue el hijo del Padre Eterno pues aunque indómito ferozísimo y de nadie jamás encadenado cuando los hombres le pusieron delante esta doncella María de tal manera quedó manso que como olvidado de su majestad y grandeza herido de su mirar y preso de su humildad tomó carne en su vientre y se hizo hombre arrojose en su regazo como Sansón en el de Dalila y allí le cortó la cabeza y le dejó de manera que pudieron sus enemigos burlar de él y escarnecerle por eso dijo San Agustín si no fuera hombre nadie le prendiera ni le azotaran ni le escarnecieran ni le pusieran en la cruz cortole los cabellos la divina Dalila porque con la carne de que le vistió encubrió la eternidad inmensidad sabiduría fortaleza y poder que como cabellos adornaban su divinidad oh sagratísima Dalila que así ataste al fuerte y enflaqueciste al poderoso y con qué con tu fe y humildad oso afirmar dijo Bernardo que sin humildad no agradar a la virgen a Dios encadernada de todas las virtudes tanto tiene un hombre de caridad cuanto tiene de humildad ella es la que le hace camino a la caridad y la guarda joyas de la casa de Dios porque sólo guarda y tiene a buen recaudo los dones divinos Guerrico dice que la humildad puede más que Dios y San Buenaventura que compete con la omnipotencia de Dios y ella sola le es a ella sola le es fácil vencer a Dios siendo invencible y atarle siendo todopoderoso y de juez temeroso convertirle en piadoso padre la humildad justifica a los pecadores y a los justos sube y levanta a toda perfección y siendo tan admirable entre las demás virtudes a sí misma no se conoce por virtud por lo cual dijo un sabio que el verdadero humilde no tenía ojos nunca alcanzaremos cosa que pidiéremos ni será de provecho cuanto trabajaremos si en la oración no estamos unos y humildes dos son los ojos pero no ha de ver más que el uno para acertar y herir la caza y aunque los cabellos son tantos uno solo es el que prende y ata al celestial unicornio algunos algunos quieren decir que la iglesia tiene dos ojos uno con que mira y atiende a las cosas que tocan a la vida corporal y este es el izquierdo otro con que mira las cosas espirituales y eternas y es el derecho y el que hiere roba y hechiza a Dios y este solo confiesa el apóstol que le había quedado cuando escribiendo a los filipenses dijo yo como particular olvidándome de las cosas que dejé atrás y alargando mis deseos a lo que vale más quiero llegar a mi destino y alcanzar el fin de mi soberana vocación esta consideración le hacía al mismo apóstol parecer liviano y breve todo lo que de trabajo se le ofrecía en la vida presente porque no contemplaba con el ojo izquierdo lo que se ve sino con el derecho lo que no se ve que lo que está sujeto a la vida corporal temporal es más lo que ella no alcanza eterno concluimos hoy hasta mañana gracias por su atención adiós barcón 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 marcón barcón 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 Gracias.